Bueno, hoy es el cumpleaños de alguien aquí en combate. Así es. Melisa. Por favor, Melisa, colóctate acá al céntrico. Hoy es tu día. Oye, ¿cuántos años cumple, Melisa? 18. ¡18! 18, casi como nosotros, casi como nosotros. Pues bueno, déjame decirte que tenemos algo para ti, porque de esta manera celebramos el cumpleaños 18 de Melisa. ¡Adelante! ¡Feliz cumpleaños, Melisa! Israel debe estar más que feliz, porque de hecho te voy a invitar a algún lugar. Así que esperemos la paz es mejor que nunca. ¡Ahí está! ¡La hora loca para Melisa! ¡Eso! ¡Y Zumba! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Feliz cumpleaños, Melisa! Pásala bonito, diviértete. Ojalá que Israel te haya comprado un regalito algo bonito como para que te sientas más contenta que nunca. ¡Gracias! Bueno. A ver. Bajemos un poquito. Bajemos un poquito de la música. Bajemos un poquito de la música, porque está bien, la juerga, todo, ¿no? Festejando, obviamente, tu cumpleaños. Pero al parecer hay algo más, mi querido Piero. Sí, lo que pasa es que lo comentamos el día de ayer y anteayer también, obviamente. Israel había dicho que iba a ser algo memorable el día de tu cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Lo crees capaz? ¿La verdad? La verdad. Bueno. Que pase Israel Dreyfus. No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no quedé por nada. Ajá. Miren. Aquella luna que antes nos bailaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Se ha cansado. Es kit. Oye, pero mira. Estoy viendo algo por ahí. Perdóname, pero ¿me parece haber visto a James Bond o me parece? No te parece, mi querido Perito, ¿ah? Me parece haber visto a James. ¿Quién estará dentro del auto? Por favor, por favor, que se abran las puertas, que baje la sorpresa de Melisa. Israel Dreyfus. A las miércoles. ¡Qué elegancia, Dios mío! ¡Qué elegancia, por el amor de Dios! Israel, ¿cómo estás? Qué bonito. Es sube el micro. Bueno, primero que nada, bájame la música, por favor. Primero que nada, quiero pedirle algo a Pepe Lucho, a la Reina Madre, a Jefe. ¿Me puedo quitar esta corbata, Michi, porque me siento recontra, idiota? Bueno. Víntesela, señor. Muchas gracias. Te veías un poquito más idiota cuando está el letrero en la vida expresa, pero no importa. La Reina Madre opina que está guapísimo, señor. La Reina Madre muere por Israel, así que debe estar mabeando ahorita la Reina Madre. Acaba de morir. Israel, dale. Vamos, te queda un minuto para hablar. Bueno, en realidad no he preparado un guión ni nada por el estilo porque no soy bueno para eso. Sé que es un día muy especial para ti, quizá el más importante de tu vida. A partir de ahora dejas de ser una niña prácticamente para ser un adulto, una mujer. Sé que has tenido un año difícil y quizá hoy no es el día que más has esperado, pero quizá no cumplió de cierta manera con tus expectativas. Creo que Dios nos pone algunos pruebas, siempre para mejorar, para evolucionar, para madurar en tu caso. Eres una persona muy madura para tu edad, en realidad. Bueno, quiero decirte que cuentas conmigo para lo que sea. Antes que nada tienes a un amigo acá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bonito! Esto va en serio. Señores, sin palabras, simplemente decirles felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños! Así termina el combate. Pásenla bonito. Buen fin de semana. Si toman, no maneje. Con esta historia que recién comienza, nos despedimos y decimos hasta el lunes porque combate. ¡Es poco!